Pues prácticamente les queremos dar a conocer este encuentro deportivo, este torneo de básquetbol que se está organizando entre las comunidades indígenas. Venimos trabajando en coordinación con mis dos Jesús, así les digo. Tenemos ya un buen rato de estar planeando este torneo, en el cual, como su nombre le dice, son comunidades indígenas. Nosotros queremos trabajar de la mano, ser un gobierno incluyente, y pues esta no es la excepción. Gracias a todos los que hacen posible.